En visita de verificación realizada por el Inder Santander al Estadio Alfonso López, se encontró el escenario deportivo en malas condiciones, siendo la gramilla la más afectada por la falta de mantenimiento, presentando un 40% del césped quemado, lo que hace poco posible la práctica de algún deporte. Hice un recorrido por todos y cada uno de los escenarios deportivos que hace parte del complejo de la gobernación de Santander a cargo del Inder Santander y la verdad es preocupante la situación, especialmente el Estadio Alfonso López. La gramilla deteriorada casi un 60%, al igual que camerinos, zonas técnicas, zonas biomédicas, graderías, lo mismo silleterías, palcos, los techos, humedades. O sea, es preocupante y toda vez que tenemos el primer partido, el Atlético Bucaramanga el próximo 28 de enero entre millonarios. Según el funcionario, los arreglos locativos de mantenimiento y limpieza ya se están realizando con personal del Inder Santander y soldados de la 5ª Brigada del Ejército que están brindando su apoyo. Ya hay una directriz de mi general, Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, quien ha solicitado recuperarlo. El día 28 de enero garantizamos a toda la hinchada del Atlético Bucaramanga que la gramilla, el Estadio estará en condiciones dignas para que podamos recibir a nuestro equipo y de esta manera tener un bonito espectáculo.